Ella solo quería disfrutar de un fin de semana en familia en Chincha. Sin embargo, denuncia públicamente haber sido estafada con la modalidad del alquiler de la casa de playa. Preste atención porque el contacto inicial con la presunta propietaria se dio a través de las redes sociales. Si yo me contacté con ella por Facebook, por los anuncios de casas que hacen por Facebook, por redes sociales, ella se comunica mediante WhatsApp solamente, ella hace su anuncio directamente al WhatsApp y realmente te contesta muy pronto y te ofrece una cantidad de cosas en la casa bastante atractivas a un monto de 1.800 soles. La oferta incluía habitación con jacuzzi, piscina temperada y con luces, terraza con vista al mar, acceso a canchas de fútbol y juegos infantiles. De esto y más podría disfrutar si accedía a la forma de pago. Sí, así es. La reserva es con el 50% del monto de alquiler. El pago restante se cancela ya el día de su instalación cuando ya están instalados. Yo deposité 900 soles, tengo las capturas. Ella hace un contrato como para que te sientas más segura y realmente corta contacto días antes del alquiler de la casa. De esta manera, la joven víctima se dio cuenta que había sido estafada. Esta señora se llama Rosa Vanessa Cueto Guamaní. Yo la empecé a buscar por redes y la googleé porque no me aparecía ningún dato y ahí es donde ella apareció en Google con varias denuncias. Por lo que leí en redes, ella tiene denuncias desde el 2022. No estafaba solamente a mí, sino a varias personas el mismo año nuevo. Hago de conocimiento público sobre las estafas realizadas por Rosa Vanessa Cueto Guamaní, quien se hace pasar como propietario del condominio Playa del Carmen y ofrece alquiler de casas de playa. Fuimos a la dirección que figura en el reniec de Rosa Cueto. Sin embargo, los propietarios negaron conocerla. La joven de 33 años espera que las autoridades puedan recoger las denuncias de las víctimas y actúen con rapidez.